y hola gente de youtube yo soy Juan Manuel ILS yo soy Michael y juntos somos los traviesos y pues en este nuevo video de presentación les queremos decir para que se suscriban le den like se metan la campanita y pues aquí en este canal vamos a hacer juegos retos bromas bromas de todo clases y solo quiero que en los comentarios de la bromas que quieren que hagamos y que nosotros obviamente lo vamos a hacer porque nosotros vamos a cumplir y los challenge también para nosotros preguntas y respuestas de donde somos y comenten que vamos a hacer en los comentarios y los que más comenten nos vamos a saludar en otro video obviamente no pues este es un nuevo video de presentación obviamente vamos a hacer un reto hoy porque pues obviamente hay que empezar bien no y que compartan los videos para que sus amigos nos vean y les alegramos de días y si damos risa bueno en este video de hoy vamos a hacer un juego que llamar rap o cachetaz osea le toque pasara a el con ejemplo yo le paso este talco y el tiene que rapear con esto si no tiene lógica una cachetada y pues vamos a ver que hacemos porque obviamente tenemos que poner pistas que no te hagan copier y todo eso vamos allá y ya cinco rondas cada uno ¿cierto? vamos a ver hasta cuando llegamos porque pues hay que empezar bien ¿no? vamos a ver aquel baflecito para la música va a tirarnos duro a ver entonces vamos a empezar quien va a empezar ¿qué es lo soy yo? ¿usted? 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 ¿usted que se rap? bueno entonces pongo la canción y él me pasará cualquier cosa y ya le ponga la música y ya le ponga la música y un poquito bueno 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 veremos el beat esperemos a que apiece la canción ¿bien? vengo venga no 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 una cachetada una cachetada no es que usted me pasa una cosa difícil mira 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 pero con eso no con la mano El tenedor Me paso el tenedor Pa' yo chuzarlo Se pone de violento Y no puedo Más o menos Pero valgamos Un cuaderno Me paso el cuaderno Que dice escastín Yo le tiro a usted Y se queda Bueno, van tres rondas Le pego una cajeta Una regla Un transportador Me paso el transportador Para hacerle los granos Y dejarlo con un Ya sabe que vamos a zarrapear El menor acá Se tiene que callar Bueno, vamos a ver ¿Cuántas van? Cuatro, cuatro Le falta una Le falta una Ah, un cargador de fila Por aquí Me paso el cargador de fila Póngase las filas O le van a ir mal Porque el menor Ya tiene que callar Y si me tira Yo lo voy a No saben que No, la otra No, la otra La otra ¿Cómo con esa? La otra rana No ¿Eso misma? Pusimos aquí Y no sé si se está escuchando la música No sé No sé si se escucha la música Pero ahí abajo Le vamos a dar para que Vayan a ver si les gusta la música Y para que improvisen ahí Con sus hermanos Amigos Primos O que sea Suegra Abuela En nuestros 50 años Estén en el reloj Con cinco meses a cero pesos Y seguro todo riesgo Por dos altas Bueno Acá me voy a pasar un zapato Lo voy a adelantar No, de vería Escuchen ¿Qué pasó un zapato para rabiar? Para que se lo coloque y tenga Con qué andar Una tapa de celular Pero si me viene a pasar Una tapa de celular Para taparme en la boca Que ya no pueda hablar Me pasó un cómic Y yo soy cómico Te dejo tirado en el piso Sin el pico No, no No, no Tiene el pico Me encanta No Espere, espere Pausa Es que ¿Cómo me clic? ¿Qué? 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 Suavizuera Oh Bueno Menos mal tenía Hinchado el cachito Bueno Vamos ya, ¿no? No, ya Bueno, van dos Van dos Van tres No, no Van cuatro Mentirosos Cuatro Cuatro con esa No, mire Uno, dos, tres Así Me pasa una pelota Para rebotarla Más bien Te pego Y la cara Como una rana Sí, sí, sí Sí, sí Y la pelota es verde Uuuuh Ay, ¿qué es esto? Un libro filosófico Que es filosofía No sé Bueno, vamos a rapear Yo le vengo a rapear con el libro Yo se lo leo con mi título Y lo dejo calladito Ya Ya Gane, gane Creo, creo Creo que es Ya vi Ya vi Esto no sé Si lo vaya a ser bien Coloca la música DJ Everybody Marcador rojito ¿Quieres rimar con el color rojo O con, o sea ¿Quieres rimar rojo O con el marcador? Como sea Con el marcador Con el marcador Con el marcador Esperemos el beat Para rayarlo Y dejarlo bien callado Borrador Borrador Siempre el borrador Para borrar el lápiz Toma el remitir Y lo digo Venco Porque la piel no tiene Lorca Pero yo como Oma No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no No No, no ¿Ves? Lo voy a pasar Un sacapunta Paso el sacapunta Para sacarle la puta Toma, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no Lo mismo Lo mismo Lo mismo Lo mismo Uy Va al 3 Va al 3 Va al 3 Me cae el pego Va al 3, ¿no? Me pasó la moneda Me pasó la moneda La plata que joder En 5 días Le tiró aquí Una moneda de 50 pesos Esta colombiana Para que se le dieron un peso Hasta que yo Vengo a raptar El vaso que no va a acabar Y me tiene que terminar Y me tiene que callar No me ha acabado Me voy a callar Y me lo veo No me ha quedado ¿Qué? Bueno, bueno Lo, lo, lo No cuento 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 Arruinamos Y se acabó la canción Bueno, vamos a ver Esta ronda fue de 4 Es así de 4 mejor Hoy en Jumbo Smart TV Full HD LG de 43 pulgadas Un niño La última ronda ya La última ronda ya Sí, esta es la última ronda Me pegó dos dedos, ¿no? Sí Dos dedos Me pegué dos dedos Me pegué dos dedos Está bien Dos dedos Dos dedos Bastante Le pegué la mitad No, es así Tranquilo Talco Esperemos Me pegué dos dedos Me pegué dos dedos No, es así Me van a traer otra vez No, es así 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 Me pasó el taco Para el chácero de los pies Para el chácero de los pies Para el chácero de mano Por eso me lo pasó bien La uno Juro y la otra No, es así 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 No, no, no y bueno aquí vamos con la despedida gente de youtube espero que les haya gustado este video espero que les haya gustado el video obviamente como lo dijo aquí alfonsino bueno espero que les haya gustado el video espero que les den like suscribanse y haganle la campanita para que se vayan a seguirnos y hasta la próxima